En las preguntas de nivel socioeconómico, ¿qué me van a preguntar? Bueno, me van a preguntar por si vivo en una casa propia, una casa rentada, si tengo créditos hipotecarios, si tengo deudas grandes bancarias, si tengo deudas automovilísticas o alguna deuda que jale en la deuda el dinero de mi nómina. Entonces, esta parte la preguntan, ¿por qué? Porque el reclutador hace una valoración de lo que ellos te están ofreciendo y tu estilo de vida. Si tu estilo de vida sobrepasa económicamente lo que ellos te ofrecen, te van a descartar del proceso. Digamos un ejemplo, digamos que estamos buscando a un gerente de ventas y el sueldo que se le está ofreciendo son 60 mil mensuales. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Que la persona puede decir, bueno, yo voy a participar con ustedes para la vacante de 60 mil mensuales, pero resulta que el señor es una persona que está casado, pero su esposa es ama de casa, no trabaja, y tiene a dos hijos en universidades privadas. Pues realmente esos 60 mil y él siendo el único proveedor y a lo mejor una deuda hipotecaria y dos colegiaturas en universidad privada, entonces el reclutador va haciendo cuentas y dice, pues, algo aquí no me cuadra, no le va a alcanzar. Entonces, puede hacer preguntas incluso un poquito más profundas si llegas a tener algún negocio propio o algo así para valorar este punto. Entonces, a veces podemos sentir un poquito invasivas estas preguntas, porque pues van a preguntar, en caso de que yo tenga pareja o esposo o esposa, pues me van a preguntar si trabaja, en qué trabaja, más o menos en cuánto ascienden mis gastos mensuales, para darse el reclutador una idea. O sea, en este caso no nos sintamos, digamos, que un poco invadidos, es parte de su proceso, cómo lo llevan, cómo lo están valorando, entonces simplemente vamos a responder, ¿ok? Entonces vamos a responder como tal para que la persona, pues, pueda hacer su valoración adecuada. Entonces, solo sería por esto en el cual podrían ligar la parte de Estado Civil y las preguntas de nivel socioeconómico. Cuando no es tan relevante o que pasaríamos un estudio socioeconómico realmente muy fácil, pues cuando son personas solteras, no tienen hijos, a lo mejor viven con papá y mamá todavía, las personas a lo mejor un poco más jóvenes, realmente no les dan mucha importancia al reclutador a su estudio socioeconómico, porque digamos que no tiene deudas a largo plazo y pues no tiene como la parte de una inestabilidad financiera porque vive en casa con su familia. Entonces sería como el único caso en el que podríamos sentirnos un poquito despreocupados de las preguntas que nos hagan, pero si no fuese así, solo responder como tal y continuar con la entrevista, porque esta fase es muy rápida, realmente te harán unas siete preguntas de esto y no más.